Chicas, esta es otra cosa que quería hacer aquí, y bueno, es ese cuadro negro, yo me estoy inspirando en Pinterest, así lo vi, y aquí en este cuadro quiero poner, no sé si dos repisas o voy a poner unos cuadros, porque la repisa de acá la voy a quitar, porque quiero conseguir un cuadro grande, pero pues eso ya será después, entonces yo creo que ahí querría yo poner unas repisas, ahí las tengo, unos cuadros, y de este lado un cuadro grande, y pues la plantita colgante ahí en la esquina, y esa palmera, yo creo que ahí se va a quedar, pero quiero poner acá otras dos plantas largas aquí, y ya. Este, yo así lo vi en Pinterest, de ahí me estoy inspirando, y pues me gustó, y así va quedando, de hecho pues lo vi, de hecho yo lo había visto porque así lo quería poner en la sala, pero pues ya puse el comedor acá otra vez, entonces ahí se va a quedar eso, y pues de hecho la imagen que yo vi tenía otro círculo acá arriba, medio círculo, y adentro del círculo un espejo redondo, pero no sé si lo voy a hacer o si lo hago, va a ser ya que quite esta repisa. Y pues ya así se ve, el comedor lo quiero pintar de negro y las sillas también, pero tengo que lijarlas primero porque no me va a agarrar la pintura, y pues ahorita ratito, es que ahorita es bien temprano, voy a estar compartiendo la limpieza de la sala, la voy a lavar, para que vean cómo la lavo, y pues ahorita me voy a dormir otra vez porque mi esposa acaba de ir a trabajar, pero me puse a pintar eso porque luego Nico me agarra la pintura y me mancha todo, entonces al ratito les comparto la lavada de mi sala. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy les voy a estar compartiendo la limpieza de mi sala, la voy a tallar, la voy a lavar aquí adentro de mi casa, para que vean cómo la lavo, yo uso un poquito de aromatizante para pisos, uso Poet, voy a estar usando el aroma aguamarina y un poco de jabón, es lo que uso, y pues voy a estar tallándola, la verdad que está súper cochina, ahorita la van a ver, y pues bueno chicas, aquí les voy a estar compartiendo eso, por si tienen ustedes sucia su sala, pues la pueden lavar así como yo, pero yo les recomiendo que la sequen así adentro, que no la saquen afuera al sol, porque se les hacen luego las marcas de agua muy feas, y cuando se secan así bajo techo no se hace eso, entonces vamos a comenzar, vamos a lavar, y pues chicas las dejo con este video, y espero que les guste mucho, si no te has suscrito, te invito a suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es mi tripié que uso. Y esta de aquí me lo bota. De cuenta que de repente lo bota y se cae. Y miren, aquí lo tengo. Esto no es de aquí. Esto es de unas cositas que yo usaba cuando tenía mi mesita tubular en la cocina. Y lo puse para poder poner esto porque se quebró. ¿Se acuerdan que les conté que me había quedado sin tripié? Pues fue la manera en que yo lo pude arreglar para seguir grabando. Y como yo estoy haciendo unos cambios en el baño, estaba yo pintando y me botó el celular esto y cayó en la taza del baño. Lo bueno es que lo saqué de volada y lo dejé, lo apagué y lo dejé toda la noche con un abanico. Y si funcionó, si no ahorita estuviera sin celular, entonces por eso yo casi no grabo la limpieza de mi baño, chicas. Y pues ahorita voy a limpiarlo porque voy a tener risitas, me gusta que esté bien limpio. Y me voy a poner a hacer lo que me falta. Voy a lavar trastes, a barrer, a tapear. Sí, voy a lavar trastes. Y pues déjenme lo escribo y les comparto esto. Chicas, les tocó lavado a estos monos. Se ven bien curados, colgados. Me acordé de cuando trabajaba en Plaza Sésamo y colgaban las botargas y se veían bien terroríficas. Y bueno, ahorita ya voy a atender la otra ropilla que tengo ahí y me voy a ir a recoger la casa. Chicas, pues ya acabé con la tendida de las cosillas que tenía que tender, que lavé. Y se le zafó la mano a un peluche, pero se le puede poner. Se le zafó una mano y pues se la voy a estar poniendo cuando ya se seque. Y bueno, ahorita voy a lavar los trastes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y luego el baño y me voy a poner otras pieles guarras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!